Cuarteteando, cuarteteando Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Cuarteteando en el 12 y acá estamos. Un domingo más, como siempre, acá al mediodía, repasando todo lo que se viene en el cuarteto porque hoy tenemos canciones nuevas, que vamos a estar viendo qué es lo que se suma al repertorio cuartetero. Hoy muchísima música, ¿eh? Che, y hablando de música, estoy escuchando algo. ¿Qué onda? Tenemos visitas, Emma. Yo no llamé ninguna banda. ¿Hay algo? ¿No? Mira, pero yo escucho, así que yo te voy a decir, porfa, Emma, que te vayas allá a ver qué onda. Fíjate porque me parece que hay gente en los Jardines del 12. A ver, me fijo, Day, pero me parece que no, no teníamos nada programado. Aunque esta mañana creo que vi un poco de movimiento. Está la gente, dale que va. Ya que estamos, aprovechemos, los escuchemos, escuché este tema sobre el Neno, Libertad Provisoria. Aprovechemos y los disfrutemos, dale, vení. Más, pero vos me dijiste que el amor que sentías por mí como vez no existe más. Te imploré una vez más, solo para decirte que mi amor sigue cando por ti. Que la hacemos perdonar Esta libertad provisoria A vos A vos Sigue, 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 sigue Te juro que es verte la cara Y mi alma se enciende Se acaso las pestañas Y el mundo florece Dejas caer caminando Un pañuelo en mi mano Sin mí lo recoge Tienes la risa más fresca De todas las fuentes Tienes verdades Abrazos que abarcan ciudades Tienes un beso de arroz Y de leche en el valle Y dices que vienes de Marte Y vas A regresar Vamos que te irás Pero es que a veces Tan solo a veces Lo que está haciendo Es lo que parece A veces parece Que te hayas Marchado ya Mi hembra Mi hembra Mi hembra Mi dama valiente Se peina Las trenzas como las sirenas Y reman la arena Si quiere Ay mi hembra Tus labios de menta te quedan Mejoro todos los míos si ruedan Mejoro tu sonrisa si muerde A veces parece que te hayas Marchado ya Pero que bien Hacemos palmitas Este lunes estamos en Forja Séptimo aniversario Dale que va Y suenan todas estas canciones bonitas Todas estas canciones Para que lo bailen Seguimos Solo así te estoy llamando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa Sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Que estoy muriendo Muriendo Por verte Agonizado Muy lento Y muy fuerte Vida Devuelveme mis fantasías Mis ganas de vivir La vida Devuelveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Dale que va Baile, baile, baile Sigue, 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 sigue Arriba, vamos Río Ale, ale, ale Calentando motores Se parece el lunes Dale Bailando, bailando Súperame, olvídame Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído Y ya con eso me despido Porfa mejor no me llames No te quiero ni de amiga Perdonarte, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez No muchas gracias Ese chacena no me hace gracia Sé que hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y ya el avión se te fue Perdonarte, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez No muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Sé que hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Pero no quisiste oír Y ya el avión se te fue Ay, se te fue Se te fue Se te fue ¡Rico! ¡Dale que va! ¡Para vos! Para vos, para vos ¡Eh! ¡Eh! No se me quede que esto sigue Espero que estés contenta, feliz Resulta que después de amarnos Que hizo la cicatriz pequeña Que ha adornado espalda Y pídele a Dios Tus emociones Para que no sufras el dolor Que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance Morirá en silencio Yo a ver cómo le hago Pasará del vicio De sentir tus labios Rodar por mi piel Besando cada espacio Que en mi anatomía Brindándole vida Qué triste aceptarlo Hoy vierno a la reina De mis fantasías A ver, en casa levantamos esa palma Dale, dale, dale Que se prende, dale Con palmas, con palmas Con palmas, con palmas Dale, dale Río No se me quede que esto Sigue, sigue Vamos que lo sigue Sube la palma Sube la palma Sube la palma Dale Palmas, la palmas La palmas ¡Dale! Sabón Río De veras que Dios No se me ilustra ves Contigo exagero Eres más que bonita Daría lo que fuera Por amanecer A tu lado Y besar esa linda Sonrisa No se lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde se quebo Te siento que a mi lado Paso por recorrer Las curvas de tus labios Y arreco la pasión Más de cuarenta grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que el mismo aire Eres más que perfecto En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almas Y entenderás Si me dices Que eso sí Que valdrá la pena Porque sabes Que te adoro Y estoy dispuesto A todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Cerremos nuestra historia Con broche de oro Me devolviste la ropa Y archivaste las fotos Debe haber otra persona Contigo Y se disfrutando de la vida Nuevos amigos Lleva los lugares Que no ibas conmigo Y creo que estás muy perdida Besar otras bocas Es fácil Cuando recién terminas Tener sexo a nozar Puede ayudar Pero olvidarte de mí Jamás podrás Puedes publicar Lo que quieras No me vas a lastimar Puedes cambiar De ciudad Y de celular Pero olvidarte de mí Jamás podrás Sigue, 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 sigue Estás perfecta mi amor Ahí comiendo Te he buscado Por todo el mundo Dime dónde has estado Es que por mucho Tuve la ilusión De poder coincidir Con alguien Que me haga sentir En las nubes Y me di cuenta de eso Cuando te tuve Me acostumbré a verte Y no quiero Que te vayas De mi lado ¡Hey! Nadie va a entender Jamás No hay nadie más Solo vos Cuando me miras Y el mundo Que se para De ti nada me Separa Nadie va a entender Jamás No hay nadie más Solo vos Cuando me miras Y el mundo Que se para Para continuar Vamos Tomi Ya saben Ya saben Lunes Jorge Dale que va Y las palmeras Con dos palmeras ¡Arriba! ¡Eh! La gente de Córdoba De todo el país Que nos está viendo Arriba las palmeras Viste yo te dije Esta semana Dale que va Los tenemos hasta en la sopa Porque mañana Van a estar festejando Su séptimo aniversario En Forja Gran evento Así que no se lo pierdan Porque además van a estar Con los palmeras Dale que va Y los palmeras Lo mejor del cuarteto Lo mejor de la cumbia Todo en una noche El martes Aparte es feriado ¿Eh? Vos decís ¿Por qué un evento el lunes? Bueno El martes es feriado Así que podés ir a disfrutar Mañana lunes por la noche Ahí en Forja Tremendo evento Con los chicos de Dale que va Y también Esta semana Estuvieron con nosotros En Así tocaba Leonor Y nos contaron Mirá Les hicimos hacer challenge Reaccionar a los videos Que están bastante picantes ¿Eh? Los videos de Dale que va Nos contaron un nombre Una intimidad Un nombre que iba a tener Dale que va Y que al final no fue Bueno Todo eso en la visita De Dale que va En Así tocaba Leonor Y hablando de las siete letras ¿Ustedes lo pensaron En el momento de crear el nombre Para la banda? De decir No, tiene que tener La sesona ¿Quién era como el más cabulero Que decía Hay que respetar eso ¿O no? No Ya ni sabía Sinceramente La tiramos por tirar Pero en realidad Dale que va O sea Con el ¿Cómo se llama? Apóstrofe Apóstrofe Tiene siete Pero si no tendría Ocho Nueve Nueve Y no había tirado uno Que tenía como ¿Cuántos? Cuarenta y cuatro letras ¿Cómo era? ¿Cómo era el nombre? ¿Cómo era? Es lo que dicen Los palmeros Al final de uno de los temas Porque la rufla Para mí Era la mala junta Sí Era una mala junta Se dice así En La Rioja Y se la tiré Y nunca se ha pillado De las letras No tenía ideas Y que trulalá Chévere O sea Sí, lo que pasa Es que cuando nos juntamos Empezamos Con el neno Armamos un grupo Antes de que Dale que va Armamos un grupo Y dijimos Inventémosle nombres Y después lo vamos tirando Y ahí empezamos A ver A tirar los nombres Y a ver cuál quedaba Sí Así que bueno Ahí quedó Dale que va Pero Ya no había tirado Este de la mala junta A mí me gusta más La mala junta Que la rufla Es raro Pero es como difícil De pronunciar Para los locutores Sí La rufla El mismo cacho De los palmeros En un feed Porque lo decía Un amigo de La Rioja Que en la época Estamos en Trula Me decía Qué rufla Qué rufla Esa me decía Cada rato Pero lo hacía De nosotros De cachivache Qué rufla Esa chica No Ah sí Ahí está El accidente Esa parte Se puede poner Para Frenalo ahí Por favor Esa parte Le hicimos saliendo De un barrio Ahí Que es una colectora A la avenida Córdoba Carlos Paz Sí Bueno Hicimos Trajimos una grúa Hicimos un gasto Trajimos una grúa Llevamos el auto chocado Lo pusimos abajo De un árbol Todo Entonces Viene el gozo Me tiran sangre Me revientan el gozo Acá Rafa me tira Me chorrea la remera Sí Y en la parte Que estamos Por empezar A filmar Viene así Empieza la gente A pararse Y la gente Así Y filmaba Y le mandaban A seguridad vial No Pensaron que era real Que era real Entonces Se paraban los autos Y decían ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay Dios No Y ahí salía Juana Filmaba Hasta que llega A seguridad vial Llega a seguridad vial Y dice Se corta esto ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Han pedido permiso? No pedimos permiso Todo eso que filmamos Lo filmé De una sola toma Claro Porque no tuve muy tiempo Y porque después vino la cana Y vino la cana Y dice No se llevan todos Sacate esa sangre Vos Estaba soltando a la gente Estaba así Por ahí Pasaban unos autos Y yo me hacía La gente Me filmaba Me filmaba Y llamaba por teléfono Sabía que llamaba A la policía O seguridad vial Mira Amores Alzas tu brazo Alzas tu brazo Tiene 20 años Así Mira Lo practicamos Amores Mira Son amores Amores que matan Y mira Cuando se mata Amores que matan Y de ahí saca Sacate tu pistola A la mierda Opa Pero bajándose Pum, pum, pum Así 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 Pum, pum Se le sale El útero No le sale La famosa Uteríame No arranca No arranca No le hemos detetado No, pero esa parte La te mata Amores que ríen Amores que ríen Amores que ríen Son de amores Amores que matan Pum, pum, pum Amores que ríen Amores Papá Pero vamos a hacer Sí, sí Debería Por favor Sí, sí Chico Hay que hacer el video Esa idea nació acá Lo vamos a hacer Listo, listo Lo vamos a hacer El lunes lo vamos a hacer Perfecto Cuarteteando 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 Es mejor toro Un priteado Pa Nah, toro melo Toro y pomelo Pues Y un callado Toro con soda Para mí Toro y gaseosa De naranja Infantino Toro se toma Como más te guste Y más con esta promo Llevado un toro Y la gaseosa va de regalo A toro Torialo como quieras Y piensa que solamente fue un sueño Lo que viviste conmigo Únicate Que ya no habrán más páginas De la mejor historia que has leído Ya con eso me despido Porfa mejor no me llames No te quiero ni de amiga Me voy a perdonarte ¿Para qué? Para que vuelvas a pasarme Otra vez No muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Perdonarte ¿Para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme Otra vez? No muchas gracias Otra vez Ese chiste ya no me hace gracia Se me hizo tarde bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y ya el avión se te fue Ay, se te fue ¡Garancho! ¡Vame aquí yo yo! ¡Los sauces! ¡Garancho! ¡La calera! ¡Luchi! Espérame Olvídame Y piensa que solamente fue un sueño Lo que viviste conmigo Ubícate Que ya no habrá más páginas De la mejor historia que has leído Ya con esa me despido Por pa' mejor no me llames No te quiero ni de amigo Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a pasarme otra vez? No muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y ya el avión se te fue Y ya el avión se te fue Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No muchas gracias Ese chiste no me hace gracia Se te hizo tarde bebé Tanto que te lo avisé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y ya el avión se te fue Ay, se te fue De Iztapalapa Para la Argentina Y de la Argentina Para México El mejor toro Un pridiado pa' Nah, toromelo Toripomelo pues Y un callado Toro con soda Para mí Toro y gaseosa de naranja Infantino Toro se toma como más te guste Y más con esta promo Llevado es toro Y la gaseosa va de regalo A toro Torialo como quieras Sí, lo grabaron todos este tema ¿Eh? Perdonarte para qué Y nosotros como siempre Te traemos ahí La comparación De la versión original Con la versión cuartetera Que en este caso son varias Porque tenés ahí Para elegir Para el gusto de cada uno Y ahora Te invito a que Te metas a lo nuevo Del cuarteto Porque todo esto Es lo que se viene En la selección especial De cuartete Lo intenté Y aunque te daba todo Pa' ti No era suficiente Yo cargando la culpa Y tú no eras tan inocente Aunque todos me dijeras Que no eras para mí Yo nunca quise creerle Lo intenté Te juro que contigo Hasta me portaba decente Ahora pistola diario Se me hizo algo recurrente Aunque todos me dijeran Que no eras para mí Yo nunca quise creerle Yo nunca quise creerle Contigo la cagué Eso lo sé Solo jugás Soño me enamoré Me pedí este alcohol Por ahí te lo dejé Te hiciste santo y a ti la recé En el amor Para mí Yo nunca quise creerle Yo nunca quise creerle Ya no nunca quise creerle Ya no hace falta que aparentesis Pusiste el final entre paréntesis De eso ya no da más Y tu boca me niega lo que dice tu mirada Y tu boca me niega lo que dice tu mirada Tus manos no calientan cuando me tocas la piel Esa manera de besar no sabe a nada El que te abraza soy yo Pero estás pensando en él Y yo acá sigo buscando alguna manera loca De encontrar en alguien más los besos de tu boca Pero no Pero Pero Sé que no va a pasar Y no te escribo porque no sé si es que te molesta Pero me mata pensar con quien te vas de la fiesta Ay, ay, ey, no puedo más Por más que fija que no Piensó en aquella última vez que te vi Aunque sé que hoy te tengo que olvidar No encuentro forma de arrancarte de mí De mí, de mí Como duele perder, pero que duela lo tengo que aceptar Que estás en otra y te marchaste de aquí Y que seguro te ocupa mi lugar, mi lugar, mi lugar Ey, si ya saben quiénes somos L.R. con la 21 Que no te quise, que no te supe valorar Quizás no sea mentira, quizás tampoco sea verdad Y todavía no encontró una cruza para verte Pero a buscar la más fuerte que dejaba Yo tengo una pena aquí, dentro del corazón mío Yo tengo una pena aquí, dentro del corazón mío Por el daño que yo sí Por el daño que yo sí Yo tengo una pena aquí, dentro del corazón mío Yo tengo una pena aquí, dentro del corazón mío Porque la mujer que amé, siempre jugó contigo Porque la mujer que amé, siempre jugó Yo no quiero llorar Ay, no quiero llorar Yo no quiero llorar Ay, no quiero llorar Esa mujer me mató No quiero llorar Jugó con mi corazón No quiero llorar Me gusta como tú bailas Así, así Me gusta como te mueves Así, así Ay, como tú te meneas Me gusta a mí Ay, como tú te meneas Me gusta a mí La banda se está sonando Así, así Te mueves pa' todos lados Así, así Ay, negra de mis amores Tú eres para mí Ay, negra de mis amores Tú eres para mí Así, así, así Que me gusta a 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 mí Lamento el tiempo que perdí contigo Y tanto amor que te tenía invertido No se cumplieron todas tus promesas Y me llegué algunas malas sorpresas Si no tenías nada más de quedarte Podrías haber buscado en otra parte No me gustó tu falta de criterio Porque sabías que yo iba en serio Contigo aprendí que yo merezco mucho más Que no debería perder por ti mi libertad Me devolviste la ropa Y archivaste las fotos Debe haber otra persona Contigo Disfrutando de la vida Con nuevos amigos Yendo a los lugares Que no ibas conmigo Y creo que estás muy perdida No te besaron otras bocas Es fácil cuando recién terminás Tenés sexo al hacer Puede ayudar Pero olvidarte Y jamás podrás Puedes publicar Lo que quieras No me vas Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Y qué puedo hacer Esperar por ella Sin perder la calma ¡Súbelo! ¡El grito de la suerte! ¡Vamos a subir! Dicen que es mejor Mantener la calma Que su corazón Se escapó de mí Pero aún me extrañas Que no pudo ser Que entregó sus almas Cuarteteando 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 De que yo mi alma Y toda mi vida Pero sigo siguiendo Mi cordobanita Tu hijo, tu amigo Que nunca se olvida De la vieja añada Del parque Sarmiento La cancha La cancha, el domingo La chica, los bailes ¿Cómo olvidarlos? Dejo San Vicente Donde yo he pasado Los mejores momentos De mis años de infancia ¿Cómo olvidarlos? Vieja Plaza Colón Hoy voy a cantarte Mi cordobalita Hoy voy a cantarte Con toda mi vida Hoy voy a cantarte Con tus calles queridas Hoy voy a cantarte Mi gente querida Para cienes canciones Por tantas colobillas Hoy voy a cantarte Oigan señores Yo les quiero así contar Con muchísima emoción Donde nació mi canto Dispatora, la piano Bajo y acordeón Así tocaba de honor Ritmo de cuartetazo El primer Carlos Pulo Roland Y el cuaceto de oro Deliro en música Alegría de mi ciudad Soy de la universidad De la alegría y el canto Deliro en música Alegría de mi ciudad Soy de la universidad Córdoba Te quiero tanto Yo Soy cordobés Me gusta el vino y la joda Y la tomo sin sola Porque así pega más Me ama Me ama Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar De la ciudad De las mujeres más lindas De la ciudad El verde de la vida Soy cordobés Y me gusta el vino y la joda Soy cordobés Y me gusta el vino y la joda Y me gusta el vino y la joda Que eres más linda El verde de la vida Madurada sin par Soy cordobés Y ando sin documento Porque llevo el asesor De Córdoba capital Yo sé que hay gente que rechaza la verdad Y se avergüenza de esta pura realidad Al rimo nuestro No lo van a sepultar Porque mi puro Tiene estilo natural Y defendemos con orgullo Y mucho amor Aquella herencia Que mi Córdoba nos dio Y desde entonces En mi corazón Y lo percibe Una nueva generación Buenos Aires Tiene el tango Y la rioca Con la chaya Los salteños Con la zamba En corriente El chamamé En Santiago del Estero Bosan de la Chacarera Y nosotros los cordobeses Cuarteteamos hasta morir Palma Al tunga, tunga, tunga No lo van a sepultar El ritmo del cuarteto Nunca, nunca morirá Al tunga, tunga, tunga Nunca, nunca sepultar Al tunga, tunga Si Petro No lo van a sepultar No, no, no Nunca morirá No, no, no Era siempre inmortal Si, si, si Siempre vivirá Si, si, si Te lo puedo asegurar Avellonero Franco De Italia Para Papaya Pillo Oeste Barrio General Paz Para la Cinti Para su tía Alta Córdoba Yo sé que hay gente Que rechaza la verdad Hice vergüenza De esta pura realidad Al ritmo nuestro No lo van a sepultar Porque mi juro Tiene estilo natural Y defendemos Con orgullo Y mucho amor A quererse que mi Mi madre ¿Qué? 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 Vamos, vamos Mi madre ¿Qué? 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 ¿Qué te hizo escuchar? La música de cuarteto Que en toda Córdoba sabe bailar La música de cuarteto Que en toda Córdoba sabe bailar ¿Dónde están los hinchas de Racing? Esta noche Dónde están los hinchas de la gloria Vamos Y si tú Ese Ese Y si sos de Belgrano Belgrano te llevo en el alma Una vez más Belgrano Y si Y si Y si Y si sos de Tallere Tallere Te llevo en el alma Una vez más Tallere Chuyé Chuyé Para quien le guste la noche, vengan conmigo de soledad Venimos a la costa de la parquesamiento y el buen pastor Vengan a todos los juntos para sacarle el maldón Qué buena es que copa de sal, la noche en Cordobesa Las chicas se ponen lindas, te juro que ibas a ver las estrellas Qué buena es que copa de sal, la noche en Cordobesa Las chicas se ponen lindas, te juro que ibas a ver las chicas La noche en Cordobesa. Ay, gracias a Rafael Gracias a ti, Quille Muchas saluditos, caña negra Te pégate, 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 pégate Ponte cerrito Gracias y flora, chiquita de la dormida Gracias y flora, chiquita de la dormida Para vos, mi barcito, un que vos ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! En Israel, vos y maicón De mi cordoba querida El costito en esa esquina El barcito bokebón Donde nacen ilusiones Con sonidos musicales De un cuartel o bocadá En los bailes populares Hay barcito bokebón Con color de fantasía Sos el punto de partida Hace un día que da ilusión Mediodías infantales En un cuartel o bocadá En un cuartel o bocadá En un cuartel o bocadá En el parante de la historia Del cuartel o cojones ¡Poquebón! 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 Un lugar de silla para una canción ¡Poquebón! 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 Un lugar de silla para una canción ¡Poquebón! 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 Justo un pedacito de mi corazón ¡Poquebón! Todo bien ¡Ay no! Oui! ¡Qué lindo es ser cordobés! Ayer se cumplieron 451 años del aniversario de nuestra Córdoba querida Así que hicimos ahí un repasito por todas canciones de Cuarteto que hablan de nuestra querida Córdoba un beso grande para todos los cordobeses que siguen a Cuarteteando y bueno, ya estamos llegando al final del programa, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí siempre del otro lado, por seguirnos, por ponerle me gusta a las publicaciones, por mirar los contenidos que subimos, los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Cuarteteando porque ahí pueden ver absolutamente todo lo que sale en este programa y en el stream que tenemos durante la semana, los contenidos de las redes lo tienen todo ahí en nuestro canal de YouTube, así que bueno le dan me gusta, no se pierden de absolutamente nada y nos despedimos nos vamos al final como siempre con lo mejor de Cuarteteando Más lo mejor del stream, lo mejor de Así tocaba Leonor y nosotros nos vemos como siempre el próximo domingo al mediodía por la pantalla del 12, chau chau Yo voy a iniciar una búsqueda yo quiero saber quiénes son la pareja que sale bailando en el disco Carlitos Jiménez en vivo 1986 Lo tenemos que encontrar Hay que encontrarlos Porque la chica, el chico es muy difícil porque te tapaba ahí por una letra pero la chica A la mujer se la re ve Es identificable El tema es que A ver Pasaron Pasaron muchos años 1986 A ver 14 24 más 38 años No sé cómo sacarte esa cuenta tan rápido Capaz que está algún hijo o una hija mirando o que va a ver este reel Por favor Estamos buscando Carlitos Jiménez en vivo 1986 Un discazo Quiero saber cómo fue la relación A dónde fue esa relación Claro, qué pasó con esa relación Porque él encima justo sale el incógnito Fueron felices Sale el incógnito Tuvieron repercusiones La gente la reconocí en la calle después de que haya salido el disco Lo que hubiese dado un jimenero para estar en la puerta Gente que busca gente Te estamos buscando Por favor, déjanos Si alguien tiene idea quién es Que lo deje ahí en los comentarios en la publicación porque lo queremos saber Lo vamos a entrevistar y quiero que nos cuente cómo estuvo ese baile Hablemos de los precios de los bailes ¿Qué onda los precios de los bailes? Estamos hablando de Villa Retiro Sí Forja y lo que fue Plaza de la Música con el Loco Amato ¿Cuánto está el vasito de Fernet? En Forja, Ulises Un vaso de Fernet estaba a 12.000 pesos 12.500 en Plaza de la Música en Loco Amato El Fernet con Pepsi en Villa Retiro 7.500 Medio litro de Fernet 10.000 pesos Y después tenés el balde 20.000 pesos O sea, dos litros y medio de Fernet La vuelta de vino En Plaza de la Música 14.000 pesos En Ulises también estaba 14 y la vuelta en Villa Retiro 9.200 pesos Ah, mirá vos qué barato ¿Contra? 14 14 Mucha diferencia Casi 5.000 pesos menos Y después tenemos, por ejemplo no sé, en Forja el agua que sale 4 en Villa Retiro 2.000 pesos Dos lucas en Villa Retiro y en el otro 4 4 Volviendo al tema al precio de la lata de cerveza lata de cerveza 4.73 en Forja 5.000 pesos decíamos el litro de cerveza en Villa Retiro el litro 4.800 pesos vodka el vodka con energizante en Forja 10.000 pesos el vaso el vaso grande en Villa Retiro 7.500 El lunes estábamos ahí mi hermano me acompañó ahí le dije che, mira tengo que ir a la morocha ahí porque hoy subo al escenario con la UG tengo que ir me gusta eso del sentimiento de obligación del deber lo sentía si la UG ya me dijo el sábado que me lo tenía que prender el lunes listo se lo tiene que prender así que el lunes ahí hicimos una seña ahí sonó el tema perdónarte para qué ahí Cami te aceptó el desafío en esa no arrugó estaba ahí como media copiándome pero bueno lo dimos todo te dio como vergüencita nada ah no lo hizo igual lo estamos viendo no hizo no lo hizo estaba ahí pero copiando un poco pero para nada dije esta es mi oportunidad sin miedo cara dura así imaginate no le puedo decir que no a la UG claro quien me va a acompañar un lunes y dije sola no voy a ir a mi hermano le mando un mensaje che me acompañaría la morocha y me dice es como invitarme a tomar el té me dice vamos formamos este proyecto de intercambio cultural musical entre Argentina y Brasil porque te digo porque le sumamos al cuarteto la mixtura de la samba brasileña incluimos el pandeiro en el ritmo del cuarteto ¿cuál sería el pandeiro? el pandeiro es como si fuera la pandeireta pero con con parche y ver bailar y ver bailar el cuarteto a franceses a brasileros a chilenos y se juntan todos con la música es una cosa maravillosa mis padres se conocieron en un baile de Fernando Vladis y es como que el cuarteto siempre estuvo en casa al viajar yo viajo hace ya ocho años ya por el Brasil la necesidad de tocar cuarteto de estar tan cerca del cuarteto es increíble una de las partes que dice ¿qué diría Doña Leo si escuchara el samba teto? mixtura del tunga tunga con pandeiro no me encanta la letra así te ando oh 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 oh